Saludos, como cada año el Pueblo Cienfoguero realizará el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, una ciudad que desde horas tempranas se concentra desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de Actos, donde comenzará el desfile a las 7 de la mañana. En momentos previos conversamos con Maite Lleras Santana, Secretaria General del Comité Provincial de la CTC en la provincia. Coménteme alguna de las iniciativas de los sindicatos en este desfile. Sí, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Los sindicatos tienen múltiples, variadas iniciativas. Yo creo que sería un poco injusto con ellos delatar todas las cosas que han estado preparando como parte de la motivación y todo lo que han organizado para el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Pero te aseguro que hay muchísimas y muy variadas. ¿Con qué motivaciones desfile el Pueblo Cienfueguero este Día Internacional de los Trabajadores, esta fiesta del proletariado? Bueno, precisamente la primera motivación es celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, que aunque no lo hicimos el día primero por las inclemencias del tiempo, pues lo vamos a hacer hoy con todo el colorido, las iniciativas, la masividad, la alegría, el júbilo que realmente merece este día. Y bueno, la provincia de Cienfuegos tiene un grupo de indicadores favorables en los diferentes programas económicos y sociales del territorio. Y en eso está la participación, el concurso activo de todos los trabajadores. Y precisamente esa es la mayor motivación. Y el resto de las cuestiones que tienen que ver con las tareas sindicales, nosotros también acá en la provincia contamos con 22 colectivos vanguardia nacional, que en el marco de la celebración por el primero de mayo recibieron esta máxima condición que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. Y tiene que ver con los resultados integrales y sobresalientes que tienen esos colectivos laborales. Y por supuesto que hay otro grupo más en cada uno de los colectivos, en cada uno de los sectores que tributan a los diferentes sindicatos y los trabajadores son los protagonistas fundamentales de todos esos resultados. Muchas gracias. Desde horas bien tempranas es visible la concentración de los trabajadores, en especial del sector de la salud, quienes encabezarán este desfile, esta fiesta del proletariado en Cienfuegos. Y de esta manera ponemos punto final a este contacto desde la Perla del Sur. Conozca más detalles de esta fiesta en próximas emisiones.